En la Guardia Central llegó un momento anoche donde tenían que compartir dos pacientes en una misma camilla porque no había cómo subirlo a los pisos, porque no teníamos, no tan solo el número de camas, no teníamos enfermeros que pudieran asegurar la atención a ese paciente, por ende los pacientes estaban dos en una sola camilla. Enfermeras del Hospital de Niños denuncian estar desbordadas por la cantidad de pacientes y que es necesario compartir camas dentro del internado. Tenemos un problema. Estaba funcionando un anexo de la terapia que era el Hospital de Díaz, que lo cerraron porque dice que no tenían presupuesto para pagar a las guardias del personal que trabajaba en ese hospital de día. Por ende colapsó el resto de los otros servicios y nos llegó a tener pacientes de alto riesgo en los pisos, en clínica pediátrica, incluso algunos con monitoreo. Desde el Ministerio de Salud y la dirección del hospital negaron de plano que haya camas compartidas y faltante de personal y en cambio hablan de alto nivel de ausentismo de los empleados. Puedo desmentir totalmente eso, es totalmente una mentira. Sí hay una demanda aumentada de todas estas patologías respiratorias que ya estaba previsto, por lo cual el Ministerio ya hace dos meses, este es el tercero, que ha buscado reforzar todo el sistema con 164 personas nuevas en el sistema por estos tres meses de esta patología. En la internación no se comparte cama, nunca, porque además no se puede hacer. Lo que a veces puede pasar, esto que dicen es, en las camas frías, que son niños que están en observación, todas las guardias cuentan con estos espacios que son lugares donde están los niños, o que no se tienen que internar y están en observación o haciendo un tratamiento, o que están esperando una cama para internarse. En este momento pasa eso, anoche han quedado algunos niños en estas camas frías. ¿Con relación al reclamo de falta de personal, concretamente de enfermeras, en este y otros hospitales? No, eso se ha incorporado agentes, se han incorporado 1.800 agentes en el último año, no todos son enfermeras, no tengo la discriminación de secta, pero sí ha ingresado gente. Así que eso no es, puede haber faltas puntuales, por ejemplo los fines de semana, los domingos, el domingo pasado, ayer hubo 15 carpetas médicas imprevistas, o sea carpetas médicas que directamente hacen resentir el servicio.